Hola, buenas noches. Un día un poco más tarde de lo habitual, pero realmente creo que será el día que tengamos más temas desde prácticamente que hemos empezado este canal y llevamos más de dos años. Realmente la actividad ha sido frenética, prácticamente ha salido tema cada cinco minutos, había un tema nuevo y vamos a intentar sintetizarlos en unos largos titulares que luego intentaremos desarrollar. Vamos a hacer los titulares de una forma rápida para que vean los temas que haya, que le interese perfecto, se quede y que no le interese, pues sabe que tiene más tiempo para dormir, ya que vamos muy tarde hoy. Empezamos a hablar de esa sensación, por decirlo de alguna manera, que lo hemos comentado hacía semanas, ya saben que esa frase cada vez la repetimos más, lo que lo habíamos dicho, de que el PSOE de Madrid no le gustó nada el acto ayer de Bolaños porque considera que es tirar contra ellos. Comentamos hace días que Sánchez solo estaba pendiente de las generales y que le daba igual un bofetón, digamos, en estas elecciones, lo cual incomodaba a muchos candidatos que no lo quieren ver cerca de él porque sabe que va precisamente a hundirles todavía más. Luego iremos a Ayuso, que ha dicho hoy de que Bolaños iba a reventar y a que se rindan, y ella no está dispuesto, ha ido a territorio enemigo y como ha dicho, y vamos a citar a Jorge Javier, saben, este de Sálvame, para que vean que a veces citamos a gente extraña, que ha dicho él lo de territorio enemigo, refiriéndose a Ayuso por ir a la SER, o sea, confirmando un poco que la cadena SER no es un medio ecuánime, sino es un medio enemigo del gobierno de Ayuso, y ha recordado que Sánchez debería hacer lo mismo, en una crítica desde las cavernas, digamos, de esa izquierda que empieza a notarse. Luego hemos tenido manifestaciones sobre el mismo tema Bolaños, cuanto menos curiosas, Iglesias, que ha dicho que había que haber usado la fuerza de los escoltas para subir al escenario, ese es el pensar que está en 1917, o en el, no sabemos en qué año, pero realmente está un poco fuera de lugar el señor Iglesias y poco conoce, y miren que ha tenido guardaespaldas y todavía tiene el ex vicepresidente, poco conoce la realidad del trabajo de estos profesionales, pero en fin, ¿qué se le va a pedir? Luego nos aparecen personajes prácticamente de las cuevas, volvemos a hablar de Iván Redondo, que dice que ha sido inadmisible la actitud de Robles en el mismo acto, para que vean que todo se ciñe en muchos temas sobre el mismo acto, de dejar a Bolaños tirado, lo dice el analista, que dice que no necesita que nadie le pague para vivir, en fin, hay gente que da, sinceramente, lo hemos dicho muchas veces, cuando uno llega a la cúspide, lo mejor, siguiendo a De Gaulle, incluso a Eisenhower, es retirarse, y luego cuando van bien las cosas, te vuelven a llamar, aquellos a los que echan a patadas cuando están o se creen en la cúspide, luego solo saben que arrodillarse para volver, y en Iván Redondo tenemos un ejemplo claro. Luego nos iremos rápidamente a más temas, la Junta Electoral Central abre expediente a la portavoz del gobierno, a la Isabel, no sabemos cómo se apellida, tras ya dos avisos, el uso de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros, la Junta Electoral Central, que la clavoremos más hoy, pues no lo ve adecuado y le abre un expediente a la portavoz del gobierno y ministra. Luego, cosas de esas curiosas, en un gobierno decente, pues que Calviño tiene una sociedad opaca en Bruselas que se ha olvidado de citar. Luego nos iremos un poco a la oposición, tras haber hablado de Ayuso, y hablaremos de Fijó, que se vuelve loco por la carretera, va a hacer 50 actos antes de acabar las elecciones, 50 mítines. Parece que se le ha acabado lo de descansar, vamos a ver qué dice, y si consigue ilusionar o no a la gente. Luego nos iremos a que la Unión Europea se pone, digamos, contra la rebaja por malversación y pide que se aumenten las penas, no solo es España u otros países, pero está claro que está centrado el tema en el caso español. Luego iremos a la audiencia de Sevilla, que ha pedido un informe, a ver si Griñán, tras acabar su tratamiento a la cárcel, debe ingresar en la cárcel o no, lo veremos en los próximos días, esto pues estaría antes de las elecciones. Luego iremos un acto puntual, esa decisión hoy de Vox, de no estar presente en el acto del presidente de Colombia en el Congreso, miren que nosotros lo hemos criticado, alguno nos dirá, ya está, con las manías con Vox, pero lo hemos criticado muchas veces con la señora Colau, por cierto ejemplo más claro, el señor Aragonés, que cuando viene el rey hay que estar, porque son cargos institucionales. Creemos aquí lo mismo. Oiga, nos puede caer fatal el presidente de Colombia, pero es un acto institucional, y debería haber estado Vox y no hacer el reto de vamos a hacerla más grande que la de Ayuso ayer. En fin, cosas de esas que no se acaban de entender. Luego nos iremos a una declaración formal de Rejón, que ha dicho que quería retratar que él está en tratamiento psicológico, que tiene muchos problemas, como un referente, digamos, a los problemas mentales que existen en el país. No sabemos qué problemas tener el señor Rejón, y lo respetamos, obviamente, en estos temas nunca hay que hacer bromas, pero está claro que no serán por trabajar. Recordemos todavía aquella beca donde cobraba sin pegar golpe, que debería haber sido el fin de su carrera política, y significó simple y llanamente cambiarse de partido. Luego nos iremos a un dato que, aunque sea manifiestamente claro, se ha vuelto a recordar hoy, que España tiene el peor dato de Europa en paro, y en paro juvenil nos vamos al 30%. Todo eso el mismo día que Belarra, la ministra, Ione, dice que tenemos que trabajar menos horas. Hombre, no sabemos si lo hice por ella. Ella, recordemos, no había cotizado nada, había sido becaria en la universidad antes de ser ministra, con lo cual no sabe lo que es trabajar. A esta la ponemos de autónomo cuatro días y le da un infarto, pobre mujer. Eso sí, se bañaría en la piscina que se ha comprado para su casa. Luego nos iremos en este largo día a esa acusación de Moscú. Saltaremos un poco franco, luego verán que volvemos a España, aunque algunos no quieran llamarlo España, Moscú acusa a Zelensky, a Ucrania, de esos ataques al Kremlin, esos vídeos que hemos visto de unos supuestos drones que eran derribados. Nos parece, no vamos a entrar si ha sido un ataque o no, obviamente, eso ya son temas militares, que saben que nosotros ni sabemos ni queremos saber. Nos hace extraño que un drone o un elemento aéreo se acerque tanto al Kremlin sin que sea derribado con anterioridad. Les aseguramos que si intentan mover un drone encima de la Moncloa no llega a la casa del presidente, ni por asomo. Luego nos iremos a ese tema que hemos comentado alguna vez, entre comillas, que es ese tema de ese periodista español Pablo González, detenido por espionaje en Polonia. Hoy se ha sabido que tenía informes confidenciales de la oposición a Putin en su ordenador y en su equipo móvil, y que había hecho muchas sospechas el hecho de que ser periodista de un medio vasco local se trasladara de forma continuada a mítines en países cercanos a Rusia con la oposición rusa. Parece que algunas fuentes podrían confirmar que trabajaba en estrecha colaboración, digamos, con alguna agencia de inteligencia rusa para sacar información para luego llevarla, obviamente, hacia Moscú. Y acabaremos con una noticia que casi prácticamente desde la última hora se confirma hace unos minutos que Laura Borràs le quitarán mañana el escaño, según la Junta Electoral Central, los mismos que hemos hablado del expediente a la portavoz, a Doña Isabel, que será, en principio debería ser el fin de su carrera política. Luego suponemos acabar ingresando a la cárcel, que es lo que se debe hacer con esta gente, que entra a la política para corromper la sociedad y llevarse, en muchos casos, dinero, bien para ellos, bien para terceros. Como ven, tenemos un montón de temas y vamos a intentar explicarlos de una manera amena en los próximos minutos. Y vamos a empezar, como decíamos, con esa sensación del equipo de Lobato en Madrid. Sabemos que mucha gente de fuera de Madrid no sabe quién es Lobato, es el candidato del PSOE, que en las encuestas parte como tercero Ayuso, la Mónica, la médico madre, y luego iría el señor Lobato, que, digamos, seguiría esa estela de las últimas elecciones de convertir al PSOE en tercer partido en la capital, en la comunidad de Madrid. Y el PSOE, obviamente, se ha dado cuenta, finalmente, nosotros lo explicamos hace semanas, suponemos ni Lobato ni nadie de los suyos nos escucha, nos deben considerar unos fachas asquerosos, yo que sé, alguna cosa rarilla, y no deben entender que algunos nos dedicamos simplemente a explicar historias. Y explicamos que la estrategia del presidente Sánchez era obviar estas elecciones, porque en lo que está trabajando, como hemos explicado hoy en el segundo café, está trabajando para desgastar la figura de Fijo y para en un momento dado, a pesar de la presidencia europea, intentar adelantar las elecciones, dejando al Partido Popular en una situación de cambio sin cambio. Es una maniobra cuanto menos extraña, pero lo que está claro de esta maniobra, que ya veremos si se plasmará o no se plasmará, es que al señor Sánchez le importa poco la Comunidad de Madrid y le da igual sacrificarla, porque cualquiera, y lo explicamos ayer, no tenía ningún sentido el movimiento de Bolaños, excepto que fuera una maniobra para potenciar la figura de Ayuso. Y alguno dirá, ¿pero qué hace el presidente potenciando Ayuso? Pues miren un poco la ecuación inversa. Quiere potenciar a Ayuso para descalificar a Fijo, considerando o sabiendo que Ayuso, fuera de Madrid, no tiene la garantía, digamos, de los varones del PP para asaltar la candidatura a la presidencia. Y que un desastre de Fijo unido a una victoria aclaparadora de Ayuso puede poner entre dicho liderazgo de Fijo y puede haber unos meses ahí de dudas. Y en esos meses de dudas, sin una candidatura o con peleas internas en el PP, jugar con el descenso escandaloso de Podemos por parte del señor Sánchez para decir que no podemos estar con Irene Montero, ni con la PAM, ni con la Belarra, de la que hablaremos luego, porque nos están hundiendo y son mala gente y no han trabajado en su vida. Bueno, lo que todos hemos explicado. Y con esa excusa decir que, claro, no podemos mantener el gobierno, ya hay que ir a unas elecciones, entre comillas, anticipadas. Y ese escenario, a pesar de la presidencia europea, podría existir porque Sánchez prefiere, obviamente, cuatro años de presidente de España que seis meses de presidente de la Unión Europea, que sabe que no le van a dar ningún rendimiento internacional porque su figura fuera de España está absolutamente quemada. Es un activo quemado, como hemos dicho en más de una ocasión. Y en ese movimiento, obviamente, requiere aumentar la popularidad de Ayuso y envía a su perro flauta, vamos a decirlo así de claro, al pequeñito, a Bolaños, para intentar de alguna manera, aunque algunos crean que potenciar la figura de Bolaños, que seamos sinceros, no tiene ninguna imagen pública este señor, vamos a decirlo así de claro, ¿quién está enamorado de Bolaños? Igual que muchas enamoradas del señor Sánchez, ¿quién está enamorado de Bolaños? ¿Quién está enamorado de Bolaños en la vida? Pues nadie. A lo mejor sí, supongo internamente debe tener a alguien que le quiere mucho y todos esos rollos. Pero políticamente, ¿cuántos votos genera Bolaños? ¿Cuántos votos para el PSOE genera? ¿Qué es lo que se queja al Partido Socialista del señor Lobato? ¿Cuántos votos ha generado para el Partido Socialista el acto de Bolaños? Pues cero o ninguno. Y esa es la realidad. Las caras de la candidata Reyes Maroto también en el acto eran bastante claras. Algunos las quieren asociar a no dejar pasar a Bolaños. Pero fíjense el detalle de Margarita Robles que ella misma ignoró a Bolaños. Y eso, por cierto, ha significado algunos comentarios que vamos a intentar detallar. Por ejemplo, el señor Iván Redondo, el analista, vamos a llamarle de esta hora el analista, el jugador de ajedrez que nunca jugó. Esa aquellas historias sorprendentes. Dice que es inadmisible la actitud de Robles es de dejar tirado a Bolaños. Y dices, ¿pero qué cojones iba a hacer Robles? Llamar a los cuerpos especiales para que hicieran subir al pequeñito, arriba. Todo es ridículo. Y Iván Redondo que juega a ser analista y que dice que él no necesita de los partidos. No, que va, que va. Tampoco las vacas necesitan salir a pastar. Ni las gallinas comer pienso para dar huevos. No me joda, señor Redondo. Que se nota uno cuando es un muerto de hambre. Y lo hemos dicho los titulares, cuando uno está en la cúspide, si se retira, bueno, si lo echan, tiene un problema. Y tiene un problema sobre todo de ego porque al día siguiente los silencios, las travesías del desierto son complicadas. Y Redondo, cuando salió o lo echaron, vamos a decirlo así claro, pensaba que su agenda de teléfonos iba a responder de la misma forma que cuando era jefe de gabinete. Y se equivocó. No supo calibrar que a él no la atendían por ser Iván Redondo. No. Iván, no te equivoques, que parece mentira que no sepas estas cosas. Tú llamabas al presidente de un banco o a la presidenta de un banco como Iván Redondo, jefe de gabinete, te atendían al segundo. Se la iban a buscar hasta el lavabo si era necesario para que hablaras con ella. Pero cuando eres Iván Redondo, el pringao, el apestao, simplemente te dicen que ya le llamará luego y jamás te devuelven las llamadas. Y esa es la triste realidad de aquellos que llegan a la política pensando que se van a forrar y lo único que hacen es ser instrumentos de algunos que los utilizan, exprimen y en eso no hay que negarlos, su inteligencia y luego los dejan tirados. Y van. Que nos conocemos todos. No jodamos. Y a todo eso obviamente hemos tenido Ayuso diciendo que lo de Bolaños era reventar el acto y que piden que se rindan y ellos no se rindan. En esto le damos toda la razón a Ayuso. Ya saben que a veces le damos la razón a Ayuso. Alguna vez se la quitamos como en el tema de Miguel Ángel Rodríguez. Pero en este caso tiene toda la razón. Y obviamente como ha recordado Jorge Javier Vázquez, saben, el presentador, este chico simpático de Sálvame, pues su presencia en la SER esta mañana en territorio enemigo. Con lo cual, por cierto, nos dice dos cosas. Jorge Javier Vázquez. Primera, de que la SER es territorio enemigo para el presidente de la Comunidad de Madrid. Y uno dice, pero no era una emisora totalmente independiente. Pues hasta ellos dicen que no. Que son los enemigos de Ayuso. Donde se ha salido bastante, bastante bien teniendo en cuenta que antes tenía a Ángel Barceló que entre nosotros. Es como si te entrevista, vamos, con todo el cariño, una mojita de esas que hace caramelos en los conventos. En fin, no tiene más explicación. Y ha recordado Jorge Javier una frase que recordó también Ayuso que es que Sánchez debería hacer lo mismo. Ir con Alsina, a este programa no se va a venir, pues saben que nadie viene a este programa. Pero hacer una entrevista en algún medio que no sea las basuras del escolar y todas estas bazofias que hay. Pero claro, es que Sánchez no tiene las tablas, lo hemos dicho más en ocasión, para cualquier entrevista en prime time o en directo. No sé, con Vicente Vallés en Antena 3 en directo, por ejemplo. No sabe salirse de una entrevista de ese estilo. y esa es la realidad que hoy Ayuso ha dado un salto cualitativo importante porque ha querido meter al cuarto poder de la otra izquierda, hablamos de la cadena ser, como un medio natural. Y ese ejercicio que algunos pensamos que estéticamente está muy bien hecho porque quita fuerza, digamos, a la otra izquierda, hombre, suponemos que luego le ha entrado algún tipo de vómitera y algún tipo de problema gastrointestinal, vamos a decirlo así, porque hay que tener afrentos para ir delante de Ángel Barceló, que es conocida, quien no lo sepa puede escucharla cada mañana, por no hacer precisamente periodismo, sino por hacer otro tipo de cosa que en el mejor de los casos podríamos llamar propaganda. En otros casos llamaríamos de otra manera. Todo además señalando al día de ayer donde nos ha aparecido otro personaje igual que Iván Redondo, un desaparecido, pues nos ha aparecido otro desaparecido aunque este va haciendo irrupciones que sepamos, obviamente, las que debe hacer en los baños de los bares con estudiantes, no constan, pero estas manifestaciones del señor Iglesias donde ha dicho literalmente que los escoltas tenían que haber impuesto su fuerza para que Bolaños hubiera subido. No sabemos si pensaba que los debían haber levantado en brazos los escoltas al señor Bolaños y haberlo subido al escenario y pegar cuatro tiros allá, al más puro movimiento comunista de los años 20 o gasteril, vamos a decirlo así, que parece a lo que le va al señor Iglesias y en todo caso confirma dos cosas Iglesias. Una, que desconoce la función de un escolta. Una escolta de concepto va a evitar cualquier conflicto. Para eso está. Dos, desconoce la labor, obviamente, de la policía en este caso que efectuaba la escolta. Y tres, confirma que cuando él tenía escoltas los usaba para fines personales desconociendo cuáles eran los usos que debía darles. Iglesias en un día como hoy se ha retratado para aquellos que no lo tuvieran retratado obviamente y ha confirmado lo que todos sabemos de él, que es un aficionado a las películas de los años 30 de Chicago y que se cree que todavía la sociedad está en el tiempo de la cancelación del whisky y de los alcoholes varios de los cuales él disfruta. Todo en un día donde la Junta Electoral Central que luego hablaremos de más cosas que ha decidido pues se ha cansado de la portavoz del gobierno la Isabel le decimos la verdad no hemos querido ni mirar el nombre esa señora morena de pelo corto que creo que fue alcalde de algún pueblo de Castilla-La Mancha que sinceramente algunos tenemos claro que luego de este paso por los ministerios no debería estar más en política porque hemos tenido una actitud bastante grande cosa que por cierto manifestamos cuando la nombraron a ella y alguna más que se había rodeado el señor Sánchez de cheerleaders prácticamente más que de profesionales y así lo está pagando y ha sido hoy se le ha abierto expediente por parte de la Junta Electoral Central tras haber avisado dos veces que no se debía usar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para actos políticos ni para criticar a la oposición a la tercera pues oiga han dicho oiga señora le hemos avisado una le hemos avisado dos pues a la tercera expediente fíjense un motivo vamos a hacer un chiste casi en este momento ustedes todos aquellos que son autónomos o empresarios lo que sea cuando les llega algo de Hacienda ¿es que no les avisa una y dos veces y luego le abren expediente? ¿es que le abren expediente a la primera? y cuando te lo abren dices jude ir pues fíjense la diferencia con la clase política a la primera se excede a la segunda se excede y a la tercera se lo tienen que abrir pero ya casi por obligación porque no se lo abren y abren una cuarta una quinta una sexta y estos son los que se llaman los demócratas aquellos que infringen todas las normas todas las leyes como bolaños todos los BOE todos los protocolos con tal de estar siempre en la boda siempre en los funerales siempre en los bautizos y no sabemos si siempre también en aquel lugar al fondo a la izquierda de todos los bares de este país esa es la realidad de esta clase política que nos gobierna apertura de expediente a la señora Isabel que se suma a una noticia que ha aparecido hoy en el diario El Debate de uno de los periodistas que más se investiga en este país a Dejando Entre los Aguas donde indicaba donde señala confirma que la señora Calviño tiene una sociedad topaca en Bruselas motivo por cierto que sociedad que su filial o su matriz en España es propietaria de una casa para pagar menos impuestos como saben uno hace una patrimonial y paga menos impuestos lo cual en principio es legal pero significó el despido de aquel ministro del suelo al principio y recordar aquella frase del señor Sánchez cuando no era presidente que nunca tendré un ministro que tenga una patrimonial con una casa pues no sabemos que tiene la señora Calviño para que el presidente se salte las normas también con ella suponemos que en su declaración de bienes habrá indicado esta sociedad hemos sido irónicos lo habrá indicado y todo será transparencia ya saben pero la realidad es que más cosas van a aparecer de la señora Calviño ojo a esa cuestión sólo habrá que estar atento a algún medio en las próximas horas y mientras tenemos a la oposición mientras Ayuso parece que se bate directamente con Sánchez tenemos a Fijó que se ha dado cuenta de que hombre que ser el hombre oscuro del traje oscuro como en el acto de ayer pues no le gestiona ni produce ilusión en sus botates y han decidido ponerle un calendario no sabemos si los seis gallegos o el señor Vendodo o alguien para que empiece a recorrer nuevamente España yo creo que este señor ha hecho más tarjetas de puntos en estos meses que en toda su vida y le han puesto nada más y nada menos que 50 actos hasta las elecciones de finales de mayo y aquí volvemos a confrontar un tema importante ¿es necesario que un líder político haga prácticamente dos actos al día? ¿que no tiene nadie más el PP? que estamos delante de partidos y aquí incluimos solamente al PSOE y ya no hablamos del sumar de Yolanda Díaz más que nada que el sumar nadie sabe quién más hay ¿qué tienen que llevar siempre al líder a todos lados y agotarlo? algún irá hombre ya que cobra que trabaje cierto pero insistimos la política debe ser equipos no individuos y esto es algo tan tradicional en España que se hace cada vez más difícil de entender y sobre todo a veces de explicar 50 actos para Fijo que va a tener un mes vamos donde no va a estar en casa vamos a decirlo así de claro parece aquellos locos por la carretera saben aquellos cantantes hace unos años que tenían que hacer kilómetros y kilómetros porque agosto era su mes parece que mayo va a ser el mes de Fijo todo el día que se ha conocido que la Unión Europea está en contra de la ley que que hacía que los malversadores de fondos y todos estos prácticamente recuerden que si tú no te vas el dinero y eso dabas a tu primo no pasaba nada quedabas totalmente libre y dice que se deben aumentar las penas en una medida que se refiere obviamente no solo a España sino a todos los países de la Unión Europea pero centrada fundamentalmente en España que es la que ha modificado la ley por esa presión de Esquerra Republicana para que los independentistas catalanes pues no cumplan condena cuanto menos otro aviso de la Unión Europea recordemos ya todos los judiciales insistimos el movimiento inicial de Sánchez donde es capaz de sacrificar la presidencia europea a cambio de permanecer cuatro años en el gobierno es porque es consciente de que fuera de España ya no tiene imagen ya no tiene absolutamente nada y Sánchez como buen superviviente sabe que debe agarrarse a lo que le da tranquilidad económica y sobre todo en su parecer de la vida social y poder porque es un personaje que se mueve exclusivamente con esos rangos hoy también se ha conocido hemos dicho que hoy ha sido un día intensísimo donde hemos conocido tantas cosas que cada una podría haber sido el titular del programa pues la audiencia de Sevilla ha pedido un informe para ver si el señor Guillán entró en la cárcel tras acabar su tratamiento del cáncer parecía para muchos un tema de escondido que ya no se volvería a hablar pero obviamente la justicia lenta pero funciona vamos a ver qué sucede porque está claro que si ha acabado el tratamiento debería ingresar en la cárcel y estamos a pocas semanas de las elecciones municipales y obviamente entraría nada más y nada menos que uno de los personajes más relevantes del partido socialista por un caso de corrupción volvemos al escenario que hemos dicho en muchas ocasiones otras cosas que expliquen los medios pero ustedes nosotros vayámonos por unos segundos no con el León Mas que saben que le explotan los cohetes pero vayámonos a Marte durante unos segundos y pensemos que todo un expresidente de Andalucía todo un líder del partido socialista de un partido no vamos a decir nombre entra a la cárcel por corrupción en un país ustedes se imaginan que uno de los líderes de Austria de un partido del partido del gobierno entra por corrupción habiendo sido presidente en Alemania de un Lander pues que pensarían uy pues no se vayan tan lejos lo tenemos aquí y al lado y hablamos de una ingente y asquerosa cantidad de dinero todo eso en un día donde han pasado cosas de fuera hacia adentro esa visita al presidente de Colombia el que dijo el que insultó España el otro día más o menos tampoco según algunos partidos en este caso Vox es un terrorista vamos a decirlo así de claro sus palabras pero queremos que cuando viene un presidente sea el que sea porque aquí incluíamos que no va a venir obviamente a Putin a quien sea o al presidente de Irán etcétera hay una cosa más respeto institucional nosotros hemos criticado en múltiples ocasiones a la señora Adá Colau señora señorita no sabemos muy bien quién es al presidente de la UNITAD al señor Aragonés del club de los Bolaños vamos a decirlo así los hemos criticado cuando venía el rey y no hacían acto de presencia porque consideramos que les pagan por representar a la ciudad o en este caso a la UNITAD y los diputados es lo mismo aquellos diputados de Vox que no han asistido otra cosa es los que tengan justificación por lo que sea porque no pueden ir porque yo que sé tienen que llevar a los niños al colegio lo que sea tienen justificación para no ir a un acto que seguramente ha sido un coñazo pero lo que no puedes irte como partido a pesar de estar en contra porque tú estás en las instituciones para estar no estás para ausentarte cuando viene alguien que te cae mal y eso es algo que Vox debería aprender que a veces se comportan con todo el cariño como unos niños malcriados y no entienden lo que son las instituciones y el respeto que se debe tener a ellas a pesar de que lo dirija quien lo dirija a pesar de que venga quien venga es un tema de Estado lo hemos dicho en este programa infinidad de veces nos cansaremos de decirlo y los temas de Estado hay que tratarlos con profesionalidad no con niñerías como parece que es lo que ha hecho el partido aunque hablando de niñerías hoy tenemos una confesión el señor Niñigo Rejón del que creo que hemos hablado poco o nada en este canal pues ha dicho que está en tratamiento psicológico bueno en fin debe tener algún problema saben que estos temas si intentamos si evitamos hacer bromas debe tener algún problema suponemos porque no trabaja en su vida y se encuentra de que si van mal las cosas ha de trabajar y eso le crea algún trauma no es tan popular como hace unos años cuando seguramente recuerdan aquellas frases yo a los mítines voy para follar en fin a lo mejor ahora claro está detrás siempre de la Mónica Madre o Madre Mema como se llame y ya no es lo que era si ponemos eso el subidón y el bajón pues te debe repercutir en la parte mental con todo el respeto ¿qué deberían hacer los 3 millones y medio autónomos de este país? ¿y todos también como él? ¿quién se lo pagaría? porque eso es una realidad claro que hay enfermedades mentales en este país pero muchos las tienen que aguantar porque ni tienen capacidad económica y tienen que estar trabajando para que esa gente que algunos pensamos que deberían estar lo máximo de preparados sean capaces de afrontar mínimos problemas comparados con la realidad que vivimos muchos ciudadanos de este país lo de Rejón otro guiño al aire que no sabemos tampoco muy bien a quién responde y que seguramente alguien entenderá o alguien querrá entender día donde se ha conocido por cierto que España tiene el peor dato de la Unión Europea bueno ya lo sabíamos pero hoy se ha confirmado y que el paro juvenil alcanza nada más y nada menos que al 30% 29 y pico no vamos a mentir la peor cifra obviamente de Europa en el país que vamos de puta madre recuérdenlo o sea tenemos los peores datos pero vamos de puta madre es como esos que estudiara bueno no sé si se hacía también se hace ahora en eso los silogismos y todas esas historias aquí el silogismo es tienes el vas de puta madre pero tienes el peor dato de paro del mundo entonces dices coño con lo cual si fueras bien serías la puta polla no perdón si fueras mal da igual no sabemos porque esto son cosas saben de Escribá y Yolanda Díaz que no se acaban de entender y claro ha aprovechado Yone Belarra que ya fíjense que ya nos hemos sabido su nombre se ha hecho un poco más popular para decir que tenemos que trabajar menos horas lo dice quien no ha cotizado fuera de ser becaria de universidad en su poñete de la vida al menos la otra con todo el cariño fue cajera de supermercado esta ni eso mentes privilegiadas vamos a decirlo así yo creo que están preparando ya al futuro esto lo sabemos se acabaría también de cajero de reponedor en un supermercado y debe pensar de trabajar no sé seis horas a la semana por diez mil euros al mes viven no sabemos dónde viven pero realmente estos no pisan la calle ni por asomo escuchar un día que pasa un mosquito y dice mierda un BIP-29 que nos va a disparar no se enteran realmente de nada y estas declaraciones a lo mejor tienen su público no lo vamos a negar seguramente muchos de ellos y decimos con todo el respeto y cariño funcionarios pero si ellos ya lo hacen que cogen fiesta cuando les da la gana pero de qué cojones va esto vamos a decirlo así claro de qué cojones va la gente en este país porque luego todos querremos decir aquella frase tan bonita queremos dejar a nuestros hijos un país mejor que no lo pasen lo mal que lo he pasado yo pero dices pero qué coño has pasado mal tus abuelos seguramente lo pasaron fatal o mis abuelos luego de una guerra o tus padres seguramente en los tiempos duros aunque luego los expliquemos bucólicamente con los temas musicales y tal de los años 80 o 90 algunos nos acordamos por ejemplo luego del 92 que había un paro brutal luego de los Juegos Olímpicos con una depresión enorme económica pero ahora hay que trabajar menos horas claro que sí españoles hay que trabajar menos horas yo apostaría porque por dos horas a la semana a ver qué les parece eso sí y que todos subamos el salario a 10.000 euros al mes y que lo paguen los empresarios ellos que se jodan que trabajen 24 horas y no duerman porque lo importante es la salud de los que trabajan poco no vaya a ser que se cansen y luego coño haya que valorar el esfuerzo como una diferencia social en fin de verdad a veces uno yo porque yo no puedo pero si no me tomaría una botella de whisky y diría a tomar por culo porque esto al final es tan vergonzoso tener que explicar estas frases estas historias que uno se le cae la cara literalmente de vergüenza suerte que nos vamos fuera de España y tenemos un poco más de animosidad vamos a decirlo así pues Moscú acusa a Zelensky a Ucrania de haber tirado drones contra el Kremlin hay unos vídeos pueden verlos por televisión por redes etcétera donde se ve unos objetos volantes no identificados alias drones en este caso que se acercan prácticamente a medio metro del Kremlin algunos nos sorprende porque intenten ustedes coger un drone familiar ponerse delante de la Casa Real o de la Moncloa donde recuerden hay baterías para derribarlos porque no lo sepa e intenten acercar el drone a la casa principal de la Moncloa o a la Casa Real ya verán como no llega ni por asomo con lo cual sorprende que una supuesta potencia mundial permita llegar prácticamente a las torres principales del edificio del Kremlin en todo caso hayan llegado Ucrania dice que ellos no pintan nada que lo único que están viendo es aquellos ataques de bandera recuerden aquellos que sepan un poco más de historia la segunda guerra mundial cuando empezó la guerra en el 39 1 de septiembre el corredor de Danzig que lo que se hizo fue la noche antes unos soldados alemanes disfrazados de polacos mataron a los guardias fronterizos de los alemanes y fue la excusa para invadir Polonia en fin que eran otros tiempos sin manipular la historia era más fácil hombre algunos queremos y saben que siempre hemos comentado del señor Putin que lo pensamos una persona inteligente hombre Vladimir coño si estás en guerra con Ucrania personalmente ya saben que nosotros tenemos nuestra manera de enfocar la guerra de una forma muy clara y muy directa no tienes que buscarte excusas para bombardear y arrasar el palacio presidencial de Zelensky coño que estás en guerra que se está muriendo gente si quieres buscar una excusa hombre es un poco burda hombre mejor esta también porque no hay muertos que hubiera un atentado en el metro de Moscú por decir algo que eso sería bastante más feo pero sí un poco como aquella Alemania de que daba igual matar soldados alemanes en este caso civiles pero si realmente lo que se quiere es atacar a Zelensky en el corazón de Kiev pensamos que una de las cosas y no vamos a decir positivas pues una de las cosas obvias pensamos algunos de una guerra es que precisamente no hay límites por eso se ama guerra no por nada recordarán aquellas escenas entre armenios y azerbaijanos de hace unos meses que en esas escaramuzas que tienen año sí a otro año no pues fusilaban en medio de una batalla pues a prisioneros y muchos se escandalizaban no sé qué que es una guerra seguramente lo que hay que evitar es llegar a la guerra porque eso es como las situaciones difíciles que cuando llegas en muchos casos ya no hay solución ni vuelta atrás como parece que es el caso del señor este periodista periodista oficialmente Pablo González de un medio vasco que recordemos está detenido en Polonia recordarán que cuando fue detenido salió en la noticia que algún operativo de los servicios de información española fue a visitar a su familia para interrogarle en el país vasco fue a filtrar este el entorno del periodista luego se filtraron algunas cosas pues es un tema que ha pasado bastante desapercibido hasta hoy que se ha conocido que en las móviles y equipos del personaje pues tenía grabados y preparados informes sobre reuniones que había hecho con gente de la oposición a Putin y no eran informes digamos periodísticos había participado en reuniones desde esas organizaciones les extrañaba que un periodista porque al final la gente tampoco es tan tonta y hombre y tú cuando vienes y te acercas a alguien y te haces amiguito de alguien y algunos saben historias de estas pues habitualmente puede ser un tarado o alguien que busque información a mí puede ser un encanto pero hay todas las opciones y hay que estar siempre atento pues les extrañaba que de un periódico local vasco fuera prácticamente semana sí semana no actos contra Putin era un poco raro pues parece que preparaba informes que en principio se dieran entregar los servicios de inteligencia rusos y parece que se constataría esa evidencia de posible espionaje ya saben que cuando espías aquellos que hayan leído un libro lo sabrán mejor que te cojan siendo el capo de los espías porque luego te intercambian pues un piloto recuerden los años 60 un piloto americano por tres espías allí en el puente aquel de Berlín pues claro si eres el con todo el respeto el espía menor el que hace los puñeteros informes de reuniones y tal pues tienes números de pasarte unos cuantos años en la cárcel porque nadie va a asumir que lo eres y te van a dejar tirado y entenderán que en este mundo pues tampoco es que haya muchos contratos laborales a ver si hace una inspección ahora al CNI la señora Yolanda Díaz al CNI operativo obviamente en fin de estas cosas cuanto menos curiosas hemos dejado para el final pues otra decisión de hoy de última hora del de la junta electoral que parece que mañana va a quitar el escaño a Laura Borràs recordemos todavía presidenta del parlamento de Cataluña impector vamos a decirlo así iba a significar el fin de su carrera política por aquel chanchullo de trocear los contratos y de pensarse que la administración era suya fin de una carrera política fíjense que todos aquellos curiosamente que han participado desde las filas de un partido de Junts en este caso en el procés están prácticamente fuera de lugar curiosamente todos aquellos que lo han hecho desde Esquerra siguen activos y con mucha importancia lo cual nos debe llevar a la reflexión de si ha eliminado como explica a veces Sánchez hemos conseguido bajar el soufflé o realmente ha sido una matanza entre familias mafiosas para eliminar a la competencia y quedarse con el poder en el territorio cada uno que interprete lo que quiera sin lugar en un día tan intenso como este donde cada uno de estos 16 titulares que hemos tenido hoy podría haber sido una noticia por sí mismo lo de Europa lo de Ayuso lo de la SER lo de la Junta Electoral lo de Iván Redondo todo podría haber sido un titular pero cuanto más nos acerquemos a esas elecciones más días intensos va a haber recordemos hoy hemos hecho segundo café donde hemos sintetizado y especificado algunos de los temas de una forma más rápida porque la realidad nos va a superar prácticamente a diario y ya hasta esas fechas creemos algunos que no va a haber ya parada ni silencio todo va a ir a una velocidad muy rápida y prácticamente creemos que va a ser un sufle diario de información a la que habrá que estar muy atento nos emplazamos este largo programa lamentamos las horas tardías nos emplazamos como siempre todas esas cosas transferencia pam 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 todas las cosas que hay que tener nos emplazamos a mañana como siempre decimos seguimos